Esto es lo que hacemos en el salón de la ira. Después de un día duro, me gusta venir aquí y liberarme un poco, desahogarme un poco. Sí, esta es mi primera vez. Estoy aquí porque mi novio compró los boletos. Solo queremos probar algo diferente. Simplemente decidí venir aquí, ya sabes, para descargar un poco de agresividad, aplastar algunas cosas y comenzar de nuevo. Por favor, no golpeen la mesa, pero pueden golpear los lados de la mesa. 20 minutos en el reloj. Y estos dos elementos de aquí son los mazos, ¿ok? Ok. Sí, definitivamente. Definitivamente fue una gran experiencia. Me divertí golpeando cosas, botellas, lavadoras, refrigeradores. Fue una gran experiencia y volvería a hacerlo. Este es el proceso. Cada fin de semana cuando llegamos aquí, básicamente sacamos afuera todas las cosas viejas hasta que podamos reciclarlas. Intentamos reciclarlo en principio, reciclar el metal, pero sacamos todo aquí afuera, lo cubrimos para que se vea bien y luego los incorporamos para que sean parte de la habitación. Durante la pandemia tuvimos muchas conversaciones, especialmente cuando todo cerró por primera vez y comenzamos a pensar en las personas que necesitaban liberar su rabia, que necesitaban poder llegar a un lugar en un ambiente seguro y sacar su enojo o simplemente drenar luego de largas jornadas de trabajo en su casa, de tener que ser maestros de sus propios hijos, incluso de pensar en todo lo que está pasando. Entonces dijimos, ¿cuál sería la mejor manera de estar en un ambiente seguro dentro de cuatro paredes que sea saludable y que luego no tengan que limpiar? Esta es mi primera vez aquí. Vine para celebrar mi cumpleaños solo porque quería romper algunas cosas y justo eso es lo que voy a hacer. Ahora mismo tenemos como 25 reservaciones para hoy, lo cual está bastante cerca de nuestro promedio en un día sábado. Una de las cosas de las que estamos orgullosos son de nuestras obras de arte. Como pueden ver, a nuestro alrededor realmente nos tomamos el tiempo para pensar en diferentes cosas que generarían un sentimiento de rabia o emoción en nuestros clientes. Y tenemos, ya sabe, esta bonita pared de ladrillos contra la que luego arrojarán objetos. Yo diría que todo depende de la persona. Si la gente se está cansando de hacer siempre lo mismo como hacer ejercicio normal, correr en una caminadora o caminar afuera, entonces probablemente esta sea una buena idea. No tiene nada de malo, no te vas a lastimar. Gracias. 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 Gracias.